Noticia positiva del mes de marzo Se rechazó en el Senado la ley Durán Con los gritos de Durán Ladrón y otras consignas contra el tendotá de la AMIP Muchos músicos se unieron por la causa de defender la diversidad musical del Paraguay Ante una ley que los mismos músicos lo consideran injusta e inconsulta